Gracias por la presencia del asesor de la región una vez más y esa predisposición y ese apoyo con 17 de marzo que es la preocupación del gobierno regional. Agradezco mucho al ingeniero Manuel Yempén en el cual desde acá le mando mis saludos y que en Casa Grande tiene las puertas abiertas para trabajar por el bien de nuestros vecinos, por el bien de nuestro Casa Grande y qué mejor de este pueblo que con tanta necesidad urge el líquido elemento. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Ingeniero, muy buen día. Bueno, le vemos el día de hoy visitando el asentamiento humano 17 de marzo. ¿Cuál es el motivo de la visita? Bueno, muchas gracias. Agradecer a Dios una vez más. La visita de hoy es por la... Bueno, hoy día me siento tan contento y tranquilo que recibió la visita del asesor del ingeniero Manuel Yempén de la región, el amigo Coqui Campaña, preocupado, preocupado por lo que es el asentamiento humano 17 de marzo, por lo que no tiene agua, ni alcantarillado, ni pistas, ni veredas. Fue una de mis promesas en campaña y gracias a Dios estamos acá. Estamos acá in situ. Le invité al asesor de Manuel Yempén que me acompañe para que él mismo conmigo veamos cómo está 17 de marzo. Y se está llevando la grata sorpresa que también con un panorama más amplio y claro que 17 de marzo carece de muchas necesidades. Tenemos desmontes, tenemos basurales y que esto ya no es justo para estos vecinos que sigan viviendo con esos problemas. Entonces, desde ya, agradecer la predisposición de Manuel Yempén por su preocupación y que se haga realidad. Más que palabras, con hechos. ¿De alguna manera, ingeniero, se ha tomado bien reunirse con el alcalde de esta zona para poder ver cuáles son los puntos principales a poder, de alguna manera, brindar el apoyo, el desarrollo a este asentamiento humano? El punto principal yo lo tengo claro. Y gracias a Dios lo tienen claro también los vecinos. ¿A qué es el agua? El agua y alcantarillado es el tema principal. Eso no está en discusión. El asesor del ingeniero Manuel Yempén se va a retirar de Casa Grande llevando en claro el mensaje agua y alcantarillado. Y yo agradezco a Manuel Yempén la comunicación que hemos tenido en el cual manifiesta que no tan solamente agua y alcantarillado, sino que un proyecto más completo en el cual se haga pistas y veredas. Entonces, para mí, es una bendición, correcto, es una bendición, una bendición de Dios, pero en las calles que son estrechas le vamos a poner adoquinado. Y todo lo que es perimetrado, pistas y veredas. Eso es una bendición de Dios. Yo le digo al amigo Coqui Campaña, al asesor, que por favor se haga. Y desde ya, le mando un mensaje humilde, acta non verba, acciones, no palabras. Entonces, ese es mi compromiso con el 17 de marzo para de una vez empezar el trabajo. Y es un trabajo que tanto lo requiere. Acá un poblador acaba de mencionar seguridad. Cierto, estamos trabajando. Mi primer viaje a Lima fue por la seguridad de Casagrande y Roma. Y de todo alrededor. Pero lo que más está padeciendo en Casagrande y Roma. Pero hoy por hoy, 17 de marzo, necesita agua. Agua y alcantarillado. Y ahí vamos a apuntar. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, ingeniero. Muy bien. Vemos aquí cómo es que la población se ha reunido. Vamos a ver, señor. ¿Qué le parece a usted esta buena noticia en el cual el ingeniero se está mostrando de alguna manera, reafirmando su compromiso con el 17 de marzo? Bueno, esta fue una gran sorpresa acá. Una sorpresa porque no esperemos su visita en el momento. Como él dice, fue improvisada, pero yo creo que su gestión va a dar resultados porque es una promesa, ¿no? Ofreció, no solamente vino a pedirnos el apoyo. Hoy lo tenemos acá también constantemente visitándonos a este asentamiento humano. Yo sé que él va a cumplir. Poco a poco va a llegar lejos. Y como dice, con la bendición de Dios, él va a apoyar todo, ¿no? Y también queremos a la población, al distrito, que confiamos en él y lo apoyemos. De punto de acuerdo, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias. De la región estamos con el señor asesor, el señor Bocchi Campaña. Bienvenido, señor asesor. Coméntenos un poco, bueno, ya tiene usted prácticamente sobre la mesa lo que es el problema. ¿Cuál es el compromiso de la región frente a esta situación? Bueno, traigo el saludo del gobernador, el ingeniero Manuel Yempeng, y el compromiso real de apoyar al sector 17 de marzo en sus servicios básicos, como es agua y alcantarillado, y posteriormente sus pistas y veredas. Es un compromiso que ha asumido el asesor y va a cumplir con Casa Grande para que pueda seguir desarrollándose. ¿Qué le parece a usted de esta buena noticia frente a lo que... Bueno, señor, buenos días. ¿Qué le parece a usted de esta buena noticia frente a reafirmar su promesa y su compromiso con 17 de marzo del señor alcalde ingeniero Paco Fernández? Bueno, yo mire, para mi parecer, lo que está ofreciendo el señor Paco Fernández está muy bien. Si él cumple, toda la gente lo vamos a apoyar. No lo vamos a dejar. Porque yo sé que todo se va a hacer realidad si él cumple. Y eso es lo que queremos, que él cumpla lo que ofrece. Incluso ahorita nos está ofreciendo el agua. Si no trae el agua, él no es Paco Fernández. Paco Fernández está diciendo. En todo caso, la confianza en la autoridad para que de alguna manera... Entonces, estamos confiando, confiando en él. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, señor. ¿Qué le parece a usted el compromiso que ha asumido el ingeniero Juan Francisco Fernández Gallardo frente a poder prometer asentamiento humano en lo que es el agua y el desagro? Me parece muy bien, señorita, porque la verdad que nosotros carecemos por el agua acá. Tantas cosas, también la seguridad ciudadana, que se cometen muchos asaltos, tanto, estamos muy desamparados. Pero ojalá que se lleve a cabo eso con sus palabras que nos ofrece el señor alcalde. Estamos muy agradecidos y lo cumpliría.